¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Soy Leo Prime y esta es una nueva video revisión. En esta oportunidad, Kit, de la serie Knight Riders de Jabatoys. Una serie que acá en Latinoamérica fue más conocida como El Auto Fantástico. Una figura que no debe faltar en ninguna colección en el mundo. Pero dejémonos de cosas y vamos a conocer a esta figura más de cerca. Excelente amigos, como es tradicional en este canal, comencemos entonces con revisar el empaque. El o blister como algunos prefieren llamar. Es un blister muy bonito. Se nota que la figura es tratada como de calidad. Tiene mucha mica transparente. Tiene un diseño muy simple y elegante. Por el lado izquierdo sigue teniendo el mismo diseño como metálico con el nombre de Knight Riders. Y abajo el efecto de la lucecita del kit es un diecast. Y reconocemos que es de la serie El Auto Fantástico que en inglés se llamaba Knight Riders. Por arriba tuvo el precio que se lo saqué y tiene más mica transparente y el nombre Knight Riders. Y por detrás una espectacular foto que a mí me gustaría sacar así de belleza. Y con datos que les voy a mostrar más de cerca por si a alguno le interesa saber. Más de en China. Dicho las mismas cosas en distintos idiomas fabricados en China. Acá pueden ver... A ver si... No sé si ustedes lo logran leer. Yo no leo nada. Es terrible. Acá hay un logo importante. Para mayor de 3 años. Reciclable. Europa, etc. Yadad o Hadatoys Incorporated. City of Industry. Bueno, la única figura que yo tengo de esta línea es el Optimus Prime que les mostré hace un par de video revisiones atrás. Que no la voy a presentar en esta comparación porque la figura se sale de escala. Así que no tiene mucho sentido hacerlo. Pero entonces eso lo vamos a ver después. Porque entonces dentro del blister aparece este pequeño pero bien bonito diorama. Donde viene el auto con una ambientación que le da su toque. Una bonita explosión detrás del auto y esto es arrancando en el desierto. Porque parece que en esa época de los años 80 les encantaba hacer series en el desierto para ocultarse de los malvados. Entonces tenía su propio diorama. Ahora ustedes se preguntarán que es eso negro que está ahí. Bueno, ahí viene atornillado el auto y acá viene la parte de abajo y aquí en mi mano tengo el tornillito que se coloca para atornillar la pieza. Así que una vez que la hagamos video revisión muy probablemente vuelva a su blister. Porque la verdad es que estas cosas hay que tenerlas como una joya más que otra cosa. Así que su presentación es excelente para una bonita exposición. Y por supuesto tenemos al personaje principal de esta serie, de esta video revisión que es por supuesto al kit. Figura que vamos a ir a revisar pero en la siguiente parte del programa inmediatamente. Excelente. Esta figura representa al personaje principal de la serie el auto fantástico. Y por supuesto que es un auto fantástico. Miren, no hice la tarea y no averigué bien el modelo que es este auto. Me lo han dicho mil veces y las mil veces se me olvida. Así que espero que comprendan que ya estoy viejecito. Es que las cosas simplemente ya no las retengo. ¿Qué dice ahí? Dice Night Riders. Así que anda sin matrícula el kit. A mí me encantaba esta serie. Pero más que por el auto me gustaba el personaje y la personalidad del robot, del androide que iba dentro. Del robot en realidad. Del androide que tenía la personalidad de kit. Me encantaba porque era como un mayordomo, como el de Batman. Pero siempre se volvía del... Del... De su amigo humano. Que era... El... Este gallo, ¿cómo se llamaba? Michael. Michael Knight, por supuesto. Que le pusieron ese nombre porque el tipo había sido un soldado. Que había sufrido un daño grave en el... En uno de sus... De sus misiones. Y... Estaban creando entonces un personaje que iba a acompañar a este auto super inteligente. Para... Para proteger su identidad real. Entonces así crearon a Michael Knight. Eh... Uh... Ahí le veo uno... Uno... Una huella. Entonces ahí le aprovecho de recordar que si quiere limpiar bien este auto. Hágalo con materiales que sean pero adecuados. Como pueden ver ahí. Y este es el pañito con que se limpian los lentes. Si ustedes me preguntan. Creo que es lo único con lo que yo limpiaría esta... Esta figura. Porque vamos a revisarla inmediatamente. Primero que nada. Es un auto de metal negro. Eh... Y mica transparente. Por lo tanto tiene todos los vidrios transparentes. Y se ve su interior. Eh... Se le abren sus puertecitas. Donde se pueden ver las piezas que vienen por dentro. Está muy bien hecho. Eh... Las puertas también son daicas. Por supuesto que el material transparente no lo es. Y ahí pueden ver... Que... Las puertas se abren y se cierran. Todo un chasis del auto es metálico. Con una aplicación de una pintura que es... Exquisitamente pulida y brillante. Por lo tanto si ustedes... La miran... Se raya. Por otro lado... El diseño de este auto es precioso. Yo debería... Eh... A ver... Denme un segundito. Como no voy a... No voy a estar informado. Denme una pausa y volvemos inmediatamente. Ya listo. Sí. No me demore nada. Ven. Eh... Bueno... El modelo del auto del kit que estamos viendo aquí... Aquí más de cerca para que vayan viendo sus hermosos detalles. Es un Pontiac Firebird Trans AM V8. Eh... Esto es de General Motors. Sí, no me equivoco porque... En la caja tiene la licencia de General Motors. Así que este es un hermoso Pontiac. Bueno, me disculpan. Es que lo que pasa es que... Yo no sirvo para tomar estas cosas porque... Eh... Dejo todas mis huellas. Bueno, sus ruedas son pero iguales. Son preciosas. Por dentro son metálicas. Con la tapa de plástico negra. Y con... Eh... La llanta de goma. Por supuesto. Por abajo pueden ver que tiene muy buenos detalles. A ver. Vamos a girarlo. Para que se vean algunas cositas importantes. Por ejemplo... Eh... Ahí tiene... Datos. ¡Ahí dice! O sea que vas a ver igual. Bueno. Ahí está el Pontiac Firebird. Use it under license. En 1982. ¿Sí? Así es. Código 99799. Pontiac Firebird. Under... Lic... ¿Cómo se dice la licencia en inglés? Ahí estoy metido. UKCA. Y abajo dice... Eh... Hadatoys Incorporated. Y ahí se ve una serie de cosas. City of... Etcétera, etcétera. Etcétera. 2022. Universal City Studio. ¿Qué les parece? No tenía para qué haber perdido el tiempo en ir a buscar la información. Porque el propio auto la tenía. Bueno, me imagino que ustedes querrán saber qué tamaño tiene esta figura. Vamos a dejarlo aquí para que tomemos algunas medidas, por supuesto. Pero esta vez voy a tener que ir retroceder el universo y usar esta cuencha que prácticamente ya no existen, pero que son extremadamente exactas. De largo tiene exactamente 13 centímetros y de su parte más alta tiene, yo diría que generosamente uno podría decir 3,5. Así que el largo de este auto es de 13 centímetros y el alto es de 3,5. A ver el ancho ya que estamos en esto. 5 centímetros. 5 centímetros de ancho. Pero miren la diferencia de tamaños. Es bastante grande el puntiak. Aquí me parece que decía en la escala de este... Pero no lo... No lo encuentro. Me lo dijeron cuando lo compré, pero aquí no me acuerdo. Ese es el problema con tener mala memoria, amigos. Cómprense una buena memoria cuando empiezan a envejecer, sí como yo. Y para terminar esta comparación lo quiero comparar con un Transformer de verdad. Un Optimus Prime de tamaño Voyager de la serie o de la película de Bumblebee. Ahí pueden ver más o menos la comparación. Y como ven, están algo fuera de escala, digámoslo. Pero sí, están fuera de escala. Optimus es mucho más grande que esto en comparación. Bueno, espero que el fondo blanco no les esté creando demasiados problemas. Yo voy a tratar de mejorar un poquito la visión cuando haga la edición final de este hermoso... De esta hermosa figura. Y ya va siendo hora entonces, amigos, que nos despidamos de esta nueva videorevisión. Justo la última videorevisión antes de Navidad. Porque este regalo es un atrapamiento y no un autorregalo. Bueno, técnicamente sí también. Miren un autorregalo, pero tendría que decir por qué y eso no pienso hacerlo. Amigos, con ustedes... Kit... De la serie El Auto Fantástico, Night Riders. De la empresa Hada Toys. Espero que les haya gustado esta videorevisión. Y nos vemos en un nuevo capítulo. Que pasen muy felices fiestas. Y... Bueno, que Dios se acuerde de ustedes también. Nos vemos. Chaito. 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 Chaito.